¡Suscríbete al canal! Exacto, españoles en Londres, el oficial se llama así Y bueno, he visto una imagen que la verdad es que ayuda bastante para saber cuánto dinero te gastarías en un mes Yo siempre he dicho en mis vídeos que lo recomendable sería de llevarse 2000 libras Y la gente dice, ¿Dónde vas? ¿Qué dice? ¡Flipao! ¿Tanto dinero? ¿No necesitas tanto dinero? Pues sí Vamos a ver, en esta imagen que pone, va por semana, semana 1, 2, 3 y 4, ¿vale? La semana 1, ¿cuánto te dejarías? Vamos a ver, el vuelo no se sabe, pero bueno, dependiendo los precios, 60, 100, por ahí Que sí, que puedes viajar por 20, 40 euros, yo lo he encontrado y yo he viajado por 20 euros Londres ida y vuelta Pero es difícil Bueno, el vuelo no se sabe, luego traslado al aeropuerto son 12 libras Habrá subido porque yo recuerdo que eran 10 Y si comprabas por internet, tenían, bueno, un descuento, te salía más barato, da igual La vivienda, la fianza son 400, se puede ver aquí que lo ha hecho por semanas Yo realmente lo veo de otra manera, pero está bien planteado Si en la primera semana serían 200, que pagaría semana 1 y semana 2 Realmente, en muchos casos tienes que pagar Por ejemplo, si son 400, como en este caso de alquiler, tienes que pagar 400 de alquiler y 400 de fianza Serían la primera semana nada más, 800 de vivienda Bueno, luego transporte, pone fianza de Oyster Card, son 5 libras Que esto te vale ya para toda tu estancia Travel Card semanal, 38, que esto es zona 38 ya, joder, esto es zona 2, ¿no? Zona 3 es 35, creo Bueno, da igual, pongamos que es zona 2 Cada semana te dejas 38 euros, pero bueno, estamos viendo a la semana 1 Y luego gastos, comida, unos 20 euros, 20 libras semanales Sí, depende de lo que te gastes la primera semana, porque tendrás que ir a largos, tendrás que comprarte sábanas Cepillo de dientes, si no lo traes, pasta de dientes, champú Bueno, ya sabéis, una almohada o sobre todo lo que sería cosas de cama, ¿no? Y luego teléfono, 10 libras Sí, depende de la compañía que elijas y todo y tal Suma, pone 685 libras la primera semana 58 la segunda, 158 la tercera y 158 también la cuarta Como puedes observar, el primer mes vas a gastarte más de 1000 libras Pero claro, si tú entras trabajo rápidamente, piensa que tienes que esperarte un mes entero para que te paguen No todos los que haces son así, he trabajado en sitios que te daban el dinero a la semana Cada semana tenías tu paga, entonces era de puta madre, podías ahorrar más Ya que te marcabas tus límites, ¿no? Pero bueno, tú piensa que si en un mes te gastas 1000 libras y todavía tienes que esperarte un mes entero para cobrar Tampoco te dejarás tanto dinero, pero sí que te dejarás 400 euros fácilmente Así que siempre os recomiendo que os llevéis 2000 libras Y os relajados porque no sabes cuándo vas a encontrar trabajo La primera vez que fui a Londres encontré trabajo el segundo mes Fui un capullo, lo sé, no tenía inglés Iba por parte de una agencia, tenía trabajos de mierda, kitchen porter Kitchen porter era lo más bonito que había, los runner y cosas así Así que a veces no siempre encuentras trabajo la primera semana ni el primer mes Tienes que buscar un poco más o depende como sea, si eres bastante arduo en la busca de trabajo Y tu nivel de inglés, claro, si tienes un buen nivel de inglés encontrarás trabajo más rápido Que otra persona como yo cuando fui, que no tenía inglés Hablaba lo justo y necesario para... Habla mejor escrito, ¿no? Por chats que me acuerdo que me metía en chats ingleses para ligar y conocer gente de otros países Chicas americanas sobre todo Y bueno, simplemente eso, que me voy del tema Espero os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios qué pensáis si vosotros fuiste Porque he leído gente que pone que se fue con 150 euros a casa de su exnovio o su exnovia Y que han conseguido trabajo, que tiene su propia casa o piso o lo que sea Sí, se puede conseguir Pero claro, tienes que tener suerte, tienes que conocer a alguien que vive allí Si tú vas sin tener ni idea, si tú vas sin conocer a nadie Pues la verdad que necesitas un buen colchón para no tenerte luego que volver aquí Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao Dale a me gusta O sea, nena O sea, nena